Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Quienes no estén festejando la renuncia de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte, piénsenlo bien. Es un impresentable, su designación estuvo viciada de origen y Peña lo impuso a acomodir al lugar. Se dice que tiene una cola tan larga que alcanza Salinas, pero a cargo de la PGR de Calderón colaboró con Estados Unidos en la introducción de armas a México que acusaron la vida de inocentes en el operativo Rápido y Furioso. Encubrió a Arturo Montiel, liberó cuentas de Raúl Salinas, clasificó información de la guerra contra el narco, lo que impidió una búsqueda más ágil de desaparecidos y de pilón defendió a García Luna después del montaje que preparó por la captura de Florence Cacés. Negó información de casos como los amigos de Fox, el proceso contra el Baester, denuncias contra Rosario Robles, además de las transacciones millonarias que no cuadran con sus ingresos y que hoy se están investigando. Así que si están interesados en dar la discusión por la forma y método para sustituirlo, es mejor hablar en abstracto porque este sujeto es indefendible y se le tiene que aplicar el peso de la ley que él torció a su antojo. Opina.